Quisiera poder expresar lo que va a acontecer en la tierra Habrá hambre y penalidad y también muchas tragedias Se levantará la nación contra el áfrico, se levantará el reino contra el reino Habrá terremotos y enfermedades, pero tú no temas porque aquí no estaremos Se levantará la nación contra el reino, se levantará el reino contra el reino Habrá terremotos y enfermedades, pero tú no temas porque aquí no estaremos Paloma blanca, mensaje de vida, el Espíritu Santo que vuela sobre ti Para avisarte de aquellos perdidos que sobre este mundo están por venir Paloma blanca, mensaje de vida, el Espíritu Santo que vuela sobre ti Para avisarte de aquellos perdidos que sobre este mundo están por venir Nadie puede imaginar la belleza que allí se encuentran No se pueden comparar con la muerte de nuestra tierra Allí no habrá ni angustia ni dolor, allí no habrá tristeza ni llanto Todo será alegre y gozo y todos juntos le estaremos adorando Paloma blanca, mensaje de vida, el Espíritu Santo que vuela sobre ti Para avisarte de aquellos perdidos que sobre este mundo están por venir Paloma blanca, mensaje de vida, el Espíritu Santo que vuela sobre ti Para avisarte de aquellos perdidos que sobre este mundo están por venir Paloma blanca, mensaje de vida, el Espíritu Santo que vuela sobre ti Para avisarte de aquellos perdidos que sobre este mundo están por venir